Es Navidad y el templo tiene un aspecto diferente Pues se ha engalanado para ofrecer a la gente un ambiente agradable de un culto reverente Es Navidad, es la Pascua que con gozo celebramos Nuestro espíritu se aviva con lo que hoy recordamos Y la piedad nos invade porque el nacimiento amamos Que grato recuerdo al alma de sin igual historia Como perdura y aumenta nuestra mente Y su venida anticipamos con cantos de paz y gloria Como el templo adornado está en nuestros corazones Para celebrar las fiestas del amor y las canciones Es Navidad, gloria al Señor por sus dones Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!